Ahí está Facundo, que puede ser sus últimos días, Facundo acá en Orientito Eh, partidazo, eh Partidazo, ojalá no nos gole El importante es ganar Súbanse a la ronaneta, que este año queremos la Libertadores Ganó Kyre La tiene Henry, se la puso para Facundo, 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 Facundo ¡Pedale! ¡Boo! Ojo que Facundo no se quiere ir Pero no te voy a aumentar el sueldo A ver, sé consciente, no te voy a aumentar el sueldo Mira, pase eso Pase eso para Facundo, 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 Facundo ¡Pedale! Facundo no se quiere ir Últimamente está muy goleador, eh Me puedo estar pensando Si venderlo o no Facundo abrió juego, la tiene Henry Henry para Facundo y se quiere hat-trick ¡Fuku! Hat-trick No, creo que no lo voy a vender, chicos Ay, no, Facundo Ya estoy pensando si fichado traslatero o no Porque con Facundo y Tobias yo creo que estoy a gusto ahí, eh